Bueno, ahorita vamos a comernos ya, hoy tenemos los frijolitos, verdad que ya es una doce o más tarde quizás, ah pues si, técnicamente ya es hora de, hora del almuerzo, yo aquí traigo tres jugos, de verdad, ah si, ahorita se calentaron con el sol, aguantan más, como en lata, la lata es helada, es como termo, es como la volada de aquí hizo tu abuelo, como se llama, el gran tanque, los volados son helados, el agua se mantiene, siضen más desaguas, como que está en el refrigerador, al fin, aunque le pegue el sol, si, aunque le vea el sol, si, 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 sí, si, 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 si Sí, así. Tostadas, traigo las tortillas de la mañana, miren. ¿Y todavía te aguanto? Sí, yo digo que sí. Yo digo que ya ni... Uy, no vimos baño entonces por aquí. Ya se han orinado. Sí. Anda orinando por ahí, detrás de un palo. Voy a ir a buscar un lugar. Detrás de un palo, leo. Tantos palos que hay aquí. Uy, llegó a Bogotá al arroyo. Tenía algo destapado el compo. Ahí está bien bonito aquí abajo. Está bonito. Seca viene en estas boladas. Se les chupó el jugo. Ah. A las tortitas. Vengo bien preparada yo. Bien preparada, ¿eh? Vengo bien preparada. Hasta más aquí no hay chorritos, pa. No, hombre, no venden nada. No hay chalep. Hubiéramos traído limoncito. Sí, hombre. Como una diana. Para comer golosina. Verdad. ¿En otra vez? Sí, para en otra vez. Y el gran ruido que es, pa. El agua, ¿eh, pa? Sí, el agua, es. Están regando la masa de huerta. Uy, los vamos a atorar, mira. Se les chupó el jugo, ¿ves? Ah, sí. Seca viene. Agua echala, hombre. Agua le vamos a echar. Uy, las manos. Según yo, solo nosotros íbamos a estar. Bueno, aquí está, solo nosotros estamos. Sí, aquí sí. Aquí estamos. Pero yo veo que han venido varios carros. Es que la gente para allá, como que veo yo que... Ya vamos a ir a ver más, más para allá. Sí, ya vamos a ir a caminar. ¿Ustedes les va a gustar ver? ¿Quieren ver? Síganos. Vaya. Agárrenme aquí. Esta es la misma. Sí, uno cada uno. Alcohol. Alcohol. Alcohol, aquí está. Vale. ¿Tiendo yo? ¿Está? Sí. Déjense, vamos a estar. Estamos preparados. Vamos a ver las tortillas. Ah, pues mejor que la bate así, que te... Yo me echaré de hoy. Ah, te echaste. Así cuantábamos allá. Pero... Aquí voy a poner la manta. No va. Yo cuando me subo al bus así, me echo en vergua. Amor. Para que... Así hay que echarse bastante. Como el detalle es que... Yo me vi echar donde es que me comí los platanos. Si hace poco me los comí. Sí. Pero voy a echar más. Ahí que andas echando a cada rato. De acuerdo. Ay, ya sí. Cada vez que salimos de almorzar. Bueno, yo... Cada vez que salgo... Se echando. Cuando salgo, me echo. Cuando entro, me vuelve a echar. Y así toca. Mira, el bus uno se sube. Te la pongo a las manos. Se sube uno al bus, se echa. Se baja, se echa. A cada rato andas echando uno. Así toca porque como juega el dinero. Sí. Sí. Ahí que andas echando. Provechito. Sí, provecho de todo lo que están cenando, almorzando, lo que sea. Sí. Ajá. Pero es provechito. De escuchar. Verdad. Ahorita de las dos. Ajá. Aunque la comida es más buena con las manos. Sí, es más buena. Con las manos, con los dedos. Seco. ¿O trajiste jugo, po? Ah, ya quitamos. No, para que lo pases. Lástima que vea el triunfo grande, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, porque pensando que iba a haber tienda aquí, va. Es que ante la vía. Allá. Ante la vía chalet. Y está cerrado. Ah, por eso. Ajá. No abren. No abren día domingo. Estaba, sustraía yo. Ajá. No abren día domingo, allá. Ah, no abren. Ajá. Ni panaderos pasan. Ah, uy, es muerto. Por eso nos cuesta a veces. Es muerto día domingo. Descansa. Pero porque es el centro. Ah, pero. En otros lugares no va. No, pero en otros lugares está abierto. Por eso. Ajá. Sí, ya ven las tortillas. Ajá. Pero aguantan. Aguantan. Aguantan todavía. Sí. Yo que helada me como la comida yo. Helada, va. Sí, como. Que va a andar calentando. Ajá. Al comedor, voy a agarrar mi comida. Bueno, pido las tortillas. Ajá. Porque sé si las compro allá. Ajá. Y fresco. Y voy a traer mi recipiente. Ajá. No las ando calentando. No las calentas. Y las tortillas a veces así me las dan. Ajá, de verdad. No están calientes. Ajá, ve. Ajá, y come. Ajá, y come. Ajá, y come. Ajá, y come. Como lo importante es llenarse. Ajá. Sí, porque andar aguantando es malo también. Ajá. Hubieron unos días que no salió a almorzar. Ajá. Uy, aguantó. Y ahí empecé a rebajar. Ajá. Y yo bien dije, esto que estoy haciendo, voy a empezar a rebajar. Ajá. Pero más que dice la gente que está bien seco. Y ahorita cómo me miras. Yo estaba echando más carne. Yo te miro más rollocito. ¿Vos me miras así ahorita? Así le preguntaba a alguien más y dice que ya estoy volviendo a los mismos. Es que hubo un tiempo que te pusiste bien seco. Es que hubo una semana, no completa, pero como unos cuatro días que no salía a almorzar. Y sudando. Sí. Porque como yo trabajo algo rápido. Bien trabajado y no comía. ¿Por qué no salía? No, los demás salían yo no. ¿Por qué? ¿Por no perder tiempo? Por no perder tiempo. Porque a veces iba bien atrasado. Con la meta. Por eso. O vamos por meta. Todos salían a comer y vos te quedabas dándole ahí. Sí, pero hay gente que te queda. No, lo digo. Hay gente que no sale. Pero cuando va muy bajo. Y saben que tienen que dar. Sí, la tarea que les han dado va. Tienen que terminar. Gracias a Dios siempre la ha dado. De verdad. Ya de vuelta y me hasta de más dado. Lo que se vea rico en estos lugares son los frijoles. De verdad. ¿No han dado cortando ropa? No, de verdad digo yo. No, con tan pequeños sí. Los frijoles en la casa se sienten feos. Salíamos con mi papá a cortar cuando estábamos pequeños. Y llevábamos el cumbo de frijoles y el puño de tortillas. Pero, rico se siente. Bien bueno los hay a uno en el cafetá. ¿Por qué asa? Bien mañisto uno. Pero en la casa no los hay a bueno uno. Pero siempre comemos. Ah, le toca a uno. No. No, a mí me gustan los frijoles. Les lo gustan ma. A mí también. Pero, solo fritos. ¿Licuados? Sí, yo zancochado de la... Que lo voy a sacar de la refri y me lo voy a calentar para comer frijoles así nomás. No, tengo que hacer los fritos para comérmelo. Ah, no a mí. O licuados o así machucados va. O si no hacían así... No, así machucados. No como nunca. Cuando los fríen así enteros. Que le echan con chile, chorizo y tomate. No, machucados. ¿Vaya? Yo solo frito, solo frito. No, últimamente he estado comiendo licuados. Pero igual fritos son porque lleva. Sí, sí, igual. Pero zancochado así de la olla, si no mucho le hace humo va. Vean, pero a veces yo le digo acá ya que siento deseado de comer frijoles así. ¿De veras? O sea, yo soy como. Mira. Hacían sopas. Me acuerdo que cuando yo cocía frijoles, te decía a este vaya, te saco, sí. A él le gusta cuando recién cocidos que le saquen una plantada de más sopas que frijoles va. Recién cocidos. Cremitas, arroz y quesito allí va. Y si es posible, dos huevos duros. Dos huevos duros. A él le gusta comer así. Ya él ya no es así. A él le gusta comer frijoles fritos. Igual a mí. Con los fritos. Con los fritos. Oye, cuadra. Le digo, ya cocieron los frijoles, le digo, yo te saco ya. No, me dice. Fritos los quiero, me dice. ¿Ahora cocimos frijoles? No, ayer pues. ¿Con los fritos? ¿Frijoles de los del gobierno? Mmm, ayer bien. Frijoles negros. Bien buenos somos. Bien buenos. Ahora desayuné. Bien blandito. Ahora desayuné así frijoles enteros. Son buenos los frijoles negritos. Bien buenos. Yo no sé porque hay gente que no le gusta. Son bien buenos. Son negros negros. Sí, por eso. ¿Sabes cómo no se pueden hacer los negros? Que ven el gordadito. ¿Por qué? Licuados. Pero por el color. Pero el sabor es lo mismo. Sí. No, porque son buenos. Pero tienen más gusto. Tienen más gusto. Tienen más gusto que los otros, pues. No, y son buenos los frijoles negritos. Fijoles negritos son buenos. Yo por eso quisiera ser negritos. Porque es más sabroso. Más sabroso de ir, pues, los negritos. Más sabroso de ir, pues, los frijoles negritos son buenos. A mí decimos en falta de la comida como está en leña. Ah, no, hombre. Mejor todavía. Sí, sí. Pero frijoles de, de, que los hacen en un volado así como que es barro. Mmm, en olla de barro, es y baba. Mmm, hombre. Pero es que también, bueno, cocidos con leña. Mmm, mmm. Tienen un gustito. Es que toda la comida cocinada con leña tiene otro, diferente sabor. Con los frijoles blancos también. Sí. También. Yo nunca le iba a probar hasta una vez que, que los probé, que, ¿te acordás que el Tati? Yo también los probé también. El Tati me dijo que fuera a trabajar. Con un amigo que andaban vendiendo cosas en carro y que una vez anduvimos aquí, ¿te acordás o no te acordás? No me acuerdo. No me acuerdo. Me acuerdo yo que una señora nos ofreció. De veras. Bueno, nosotros le preguntamos si nos vendía comida. Ajá. Y le dio. Y tenía sopa. Frijoles blancos. Tenía. Ah, ya sé. Pero qué sopa más rica. Mmm. De veras. Yo hubiera querido pedirle otra platada. Mmm. Pero, bien buena, pero quizás depende de quién la haga. Mmm. También. ¿Y cómo la haga? Ajá. Porque. Porque. ¿Quién le iba a echar a una señora? Mmm. Sí. Es que. Bienvenido que la señora tiene más experiencia en eso, va. Tiene más experiencia para cocinar. En cambio yo no, yo no puedo cocinar. Sí cocino, va, pero comiditas así. Más fácil. Más fácil. Más fácil. Más fácil. Pero de que voy a decir que soy una gran cocinera, que me va a gustar cocinar, no me gusta. Mmm. No me gusta cocinar. ¿Cuál va, robo? De manzana. ¿Y vos cuál que eres de eso? Este me gusta a mí. Va. Este me gusta. El melocotón. Caralito todavía. En el par, en aquí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, raja, raja. Sí. Llévate primero. Sí, va, porque se asiente. Es bien espeso. Oh, wow. Supuestamente es este, con cero, pero no me gusta. Concentrado. Con la pasta. Sí. Estos frescos traen bastante azúcar, les echan, dicen. Pero aquí traen más de la soda. Ah, la soda, va. La soda traen más todavía. Sí, y contiene bastante azúcar. Que más es este al lado. Aguanta, no está ni helado ni caliente. Sí. Sí, qué es. No es más. Puede de llegar. Así como las abuelas, pueden cocinar bien rico, va. Sí. las abuelitas se las cocinan bien bueno yo cocino solo para no morir los diambes pero como cambia por ejemplo cuando vamos a el volcán una tortilla revuelta un huevo con un huevo con un huevo y tortillas un huevo de gallina india va al nido una agarrar un huevo los frijolitos uno si come en el campo bueno y tienen gallina mi mamá no tiene solo la abuela chana mi abuela es que tenía gallinales cuando vivía pero ya oye no tienen gallinas se ha perdido un poco no le gusta a mi papá eso no le gusta porque dice que la gallina este andan este como arrascando y dice que le a los palos de café como el yo guarde con sus palos de café dice que les quitan la basura y dice que la basura le sirve como abono a los palos dice y las gallinas lo andan haciendo hoyo dice él como se bañan también la gallina donde quiera dejan hoyo o si no dice que tiran la basura para así dice él entonces no dice para estar peleando con animales no la deja a mi mamá que tenga que cría animales pero se puede hacer volado como el rancho como rancho así con maya si pero no la deja mi papá no la deja a ella porque él en todo ha sembrado café y dice mi mamá no ya no y dice mi mamá vaya para más cuando mi mamá vivía dice yo tenía mis animalitos dice ella y hoy que yo digamos que aquí donde yo vivo es mío dice mi mamá hoy mi papá es el que manda allí el que manda allí porque él es el que anda allí que que con cuidando aquellos palos de café y que no vayan a volar un palo de café pero les da café si le da café pero dicen que no vale el café hoy va hoy dicen que no vale como antes no porque antes era el como le decían el el loro de aquí en salvadora el café un bien poquito de tan unos cuantos saquitos no me antes antes si le ganaban al café pero mi papá dice que trabaja allí los palitos porque dice que en que sea para el maíz le sale dice el va y comprar el saco de frijol dice y el maíz lo más necesario lo más necesario para para poder subsistir subsistir el maíz y el frijol que sea de los que le damos palitos